Pues vamos a echarnos al ticket a ver si nos sale el arma permanente a la verguen Vamos a darle A ver que sale gente, a ver que sale Son 3 días Vamos a equiparnos todas las skins que tengamos ahorita Si es la única regla puños wey No pueden usar nada mas wey, ninguna otra arma, ni granada wey, ni nada, ni carro wey ok Solamente puño wey Es la única manera que pueden matar a la gente wey Puño nada mas Nos vamos a explicar esta partida wey solamente a puños Vamos a ver quien gana wey Tenemos aquí a los 12 participantes Al Chacal, al Revolver, al Chino, al 69, al Memo, a Tina, a Derek, a Pollo, a Romina, a este wey y a Luigi Vamos a ver que pasa Gracias por la foto Alejandro Solís Voy a esperar una hora dicen Eh, es una afirmación o es una pregunta Derek Vale vamos a ver que pedo con esta banda Uy ya el Derek ya lleva una kill wey Están peleando estos cabrones Vamos a ver que pedo wey Se van a poner bien intensas las peleas wey, no mames Ya te mataron wey, creo que fue el, si fue el Derek wey Uy ya, no wey, acaba de morir wey El Derek a manos de Ainen 69 El Chacal también tiene una kill wey Vamos a ver quien más está peleando Este wey tiene el skin del ninja wey Uy, estos vatos que te ganan a este personaje Van a tener ventaja porque de un putazo los van a bajar a los enemigos wey Mienda la Romina Gameplays Este wey Mira este wey que por qué, a ver que Por qué está agarrando armas este wey Alguien me puede decir ¿Quién es ese cabrón, manda? ¿Quién es ese vato, wey? A ver, vamos a ver los demás Ya, hay un vato allá Ahí está la tina buscando gente Ay, wey, por qué tienen armas esos vatos Luigi y Juan, wey ¿Quiénes son esos vatos, wey? No se balear más, wey Ay, no seas cabrón Me dio hambre, wey Cabrón ¡Ya murió! Uy, no, wey ¿Quién está matando, wey, a la rosa? A ver, el Shadow, el Juan Mira, ay, wey No, no, no Ya la cagó este cabrón Vamos a anotarlo en la lista negra, wey Nunca más vuelve a participar en ningún evento, wey ¿Por qué hacen esos? ¿Quién? Ay, no sé Alguien ha de haber invitado a ese wey Alguien ha de haber invitado a ese wey Y ya, vieron Ya, ya, ya la cagó, wey Luigi ¿Cómo es, wey, su nombre? Luigi 1-3-7-0-4-S Chiales Lo bueno de solo puño es que puede salir corriendo Ok El Juan Ah, mira Bueno, vamos a ver qué pedo, wey Romina Poyotina Memos Y ya están peleando, wey El ANL-69 Contra Eh, ¿quién es ese wey? Es el Memos, wey Y el ANL-69 Ok, está peleando este wey No, es que ese wey se hace un chingo de daño, wey Seguramente ¿Qué dice alguien que hable conmigo? ¿Está en Factory? ¿Quién está en Factory, wey? Ahí está la Romina, wey Está peleando Esos vatos Con la Romina Arre, wey Echa esa verga Y ese wey se puso un ¿Cómo se llama? Un arbusto, wey Ale, wey No mames Le quitó 6 de vida al vato Y aparte malazos Sí, lo malo es que era Sí, tiene No se valen carros, eh Tampoco ¿Verdad por el follow, Luca? Y manos a atropellar Estos tres Andan aquí Estos tres, wey A ver a qué hora se matan, wey Lo malo es que ese wey quita demasiado, wey Está demasiado roto, wey Está demasiado roto, wey Está demasiado roto, wey Mal puto pedo, wey La tina sigue en su Su carrito de los tamales El pollo Romina Este wey todavía anda ahí Están los healing, wey Uy, ya tiene bien poquita vida este vato, wey Qué asco de partida de juego Ale, wey Reviéntalo Y el chacal, wey El chacal anda peleando contra el memos A la madre No, es que pelea es tan tryhard, wey La pelea del siglo, chavales Uy, no mames Y es que es el chingo De un cabezal De un tiro a la cabeza, wey De un golpe en la cabeza De un golpe en la cabeza De la madre Verguicia, wey Está romina, wey Pa, 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 pa Pa, 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 pa John, Dom, bro High school Que Ahí va la romina y ella con la tina Ahí, no manches, wey Aquí se pierden amistades, damas y caballeros Aquí se pierden Amistades, damas y caballeros La Romina y la Tinamomos A la madre, güey ¿Qué onda, pinche Diego? ¿Cómo andamos, papá? No mames, güey, ¿cuántas de este no te pasabas Hasta el stream de como un año? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Qué sé? ¿Ves a caer a la preparatoria inglés para secuestrar? A la verga, güey, qué pedo con tu vida No, se remalo con el puño, dice No, es que ese güey tenía la skin Del Taekwondo, güey Ese güey con un pinche vergazo En la cabeza te da como 400 Y en el cuerpo te da como 100, güey Güey, ¿harán otra? Este... Creo que sí vamos a hacer otra, güey Creo que sí se va a hacer otra, güey A la verga, Diego ¿Te suscribiste, güey? Eh, comparte la alerta, Diego Comparte la alerta, compa Si no te deja, ahorita veo yo Creo que yo lo puedo compartir ¿Qué onda, pinche Diego, güey? ¡Qué milagro! ¿Va a morir la tina, dice? La tina sigue ahí, güey Chon, 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 chon Linkin Park A la tina, chingatelo Ahí va el pollo, güey Contra el otro vato ¿Quién era ese, güey? El anónimo, güey ¿Qué tranzas? ¿Qué onda, qué vinas, güey? ¿Cómo estás, compa? El de la tina, güey El memos Y no mames Y es que ese pinche memos Creo que se la Este güey va a ganar nomás Porque, no mames Gana el shadow, güey Se bien cae a todos Con el puño, güey A la verga Ah, ya Bueno, vamos a seguir, güey Que pedo, güey A huevos Se lo chingaron Todos con el puño Ese patrol, güey A la... No, güey Güey, se lo chingó A huevos, güey Lo bueno es que sí ganó Alguien que se va con el puño, güey Güey Se lo habían cagado Porque todos fueron Por el pendejo Ese que trae Que estaba disparando, güey Todos son Por ese pendejo Sí, güey Es que se metieron Unos pendejos A trolear, güey Se metieron dos vatos El Wiggy Y el otro, güey Se metió otro vato, güey ¿Quién fue el otro Que... El Juan, güey? XXJuanX0917 ¿Qué? Se metieron dos Dos vatos A trolear, güey Pero pues es que yo no puedo saber Cuando hacen eso, ¿no? Pero no se preocupen, güey Ya lo anoté En la lista negra Así que ya esos, güey Ya no los van a... Los vamos a dejar entrar A ningún otro evento Nunca, jamás A la verga Así que si están aquí, güey Pues ya se pueden ir ¡Su madre! ¿Por qué? Ya sabían, güey Hasta el vato saludó Y todo el pedo O sea, nomás estaban troleando Pero bueno, ya Ya que, ya que Cuando no ubique a alguien, güey De todas maneras Voy a checar bien qué pedo Porque luego son trolls Pero la mayoría ya Los chicos estuvo ubicados, güey Otra dice Eh, como quiera, güey Voy a hacer otra sala Arre pa' de revólver, güey Que se arme, compa Estuvo buena, güey Estuvo buena esa partida ¿Dónde está? Estuvo cagada ¿Por qué están llegando Tantos portugueses Al canal, güey Eh, I speak Spanish I speak English and Spanish English English and Spanish Channel Yeah Tantos portugueses Y